A inicios de la semana, en hechos aún por esclarecer, fue hallado muerto en su vivienda un empleado de la empresa Aguas del Páramo de Sonzón. El comandante del distrito, Capitán Camilo Andrés Suaza, comparte con la comunidad lo que hasta el momento ha podido esclarecer la Policía Nacional. Presenta un homicidio en el barrio Colombia, al interior de una residencia en el municipio de Sonzón. El caso llega a la Policía Nacional mediante una llamada al cuadrante. Al parecer, compañera sentimental de Eloy Oxiso llama al cuadrante a decir que al ingresar a la residencia encuentra el cuerpo sin vida de esta persona. Posteriormente se llega a la residencia del lugar de los hechos. Se verifica y efectivamente se encuentra un cuerpo masculino de aproximadamente 47 años de edad, el cual presentaba varias laceraciones por arma blanca. Como elementos materiales probatorios se hallan al interior de la residencia un martillo y un cuchillo. De igual forma, con nuestro personal de policía judicial, cotejamos unas huellas, cotejamos un lago hemático de sangre para establecer qué otra persona pudo haber estado al interior de esta residencia. Porque al realizar labores de vecindario y al inspeccionar el lugar de los hechos, no se encuentra absolutamente reblujado en la casa, no se encuentran las cerraduras forzadas. De igual forma, los vecinos aducen no haber sentido nada. Este cadáver tenía, según los signos, posmorte en aproximadamente unas ocho horas de su deceso. Entonces estamos con nuestro personal de policía judicial realizando las labores investigativas para tratar de esclarecer este homicidio. De igual como te digo, al interior de la residencia se logró observar una huella de una mano pequeña, una huella de un calzado de tenis pequeño. Entonces estamos cotejando esta información para poder así esclarecer estos hechos que hoy enlutan el municipio de Sonson y nos enlutan a todos. Según la policía, se busca esclarecer lo más pronto posible los móviles y autor de este hecho. Igual los móviles, como te digo, son materia de investigación. Esperemos esclarecer lo más pronto posible. Por ahora, como primera hipótesis, estamos descartando un caso de hurto porque, como te digo, al interior de la residencia no se encuentra absolutamente nada forzado, no se encuentra que hubiesen entrado por la parte de atrás de la casa, no se encuentran los cajones revolcados. Indagando con el núcleo familiar del hoyo oxiso, también se logra establecer que esta persona no tenía objetos de valor y esta persona vivía solo, tenía una relación sentimental con una persona acá del municipio de Sonson, la cual no convivía con él, sino que a ratos ingresaba a esta residencia. Este homicidio se suma a lo ocurrido el pasado viernes en la vereda Llanadas. Según información de la policía de Sonson, aún se encuentran trabajando para aclarar ambos casos.